Kiko Rivera ha tenido una idea soberbia en el 62 cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja. Este año, tras haber agotado los clásicos regalos, ha preferido hacerle algo único y diferente, le ha entregado su arte. El DJ ha creado una sesión de música en homenaje a su señora progenitora, y lo mejor es que la ha compartido con todos. Todos podemos disfrutar de ella. Y gratis. Ya imaginamos la fiesta por el aniversario de la tonadillera a ritmo del chimpun chimpun reguetonero de su hijo, mientras por encima suena eso de Se me enamora el alma, Se me enamora, salpicado de un ocasional DJ Kiko Rivera en cabina. Música celestial para cualquier oído. Como suele ser habitual, Pantoja habría invitado a sus seres queridos a una celebración en su casa. Épicas son las fiestas con motivo de su cumpleaños, en las que se canta, se baila y se come hasta la madrugada. De hecho, en una de estas, Alberto Isla entró a formar parte de los Pantoja, para, poco tiempo después ser excomulgado de la familia. Kiko ha ejercido de hijo 10 y, además de subir a redes las consabidas fotos de él y su madre en momentos hipertiernos, también ha querido tener con ella esta sorpresa que, muy probablemente, suene en la fiesta de cumpleaños. Felicidades mamá. Sigo siendo tu pequeño del alma por muchos años que pasen. Siempre a tu veras siempre a la verita tuya. Te amo por encima del mundo, le decía en un colás que recogía fotos de él de pequeño. Tras esta dedicatoria, otra más. Había mucho que celebrar. Por muchas sonrisas más como esta mamá. Nunca me cansaré de decirte te quiero, y la acompañaba de una foto inédita del día de su boda con Irene, en la que Isabel, ejerciendo de madrina, aparece feliz y radiante. Kiko Rivera le ha hecho un regalo a su madre y, de paso, nos ha obsequiado a todos con la sesión de música imprescindible en cualquier fiesta de este verano. Mil veces gracias. 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 Gracias.